Don Jorge Vázquez, vamos con el tema Dani Alves, que se pone cada vez más candente y sobre todo después de esta noticia que dice que la nueva estrategia de Alves, al traste, dice la abogada de la supuesta víctima, contraataca. Don Jorge Vázquez, al parecer, querían hacer un examen psicológico por un perito impuesto por Alves y el juez, la juez, en este caso, ha dicho que no da lugar. ¿Por qué no da lugar? Lo normal en cualquier otro juicio hubiera sido que, aparte del perito público, el perito de parte hiciera el test a esta señora. ¿Por qué la juez ha dicho que no? Bueno, vamos a ver. Aquí hay mucha confusión. No es que haya dicho que no. Vamos a ver. Vamos a intentar centrar un poco el asunto. Todo parte, efectivamente, de la prueba pericial psicológica médico forense que, acuerdo al juzgado, ya nos dicen muchas veces que la prueba, digamos, más importante o de las más importantes en este tipo de procedimientos, en esta prueba un médico forense examina psicológicamente a la víctima. Hasta ahí todo correcto. En esta ocasión, lo que ocurrió es que el abogado de Dani Alves pidió participar en esa prueba con su propio perito de parte y, además, pidió que se grabara. La juez lo que ordenó fue, efectivamente, que podía participar, pero que no se podía grabar. Por tanto, me digo por retorno. No sé qué está pasando. Bueno, entonces, a partir de aquí, todo correcto. ¿Qué ocurre? Que lo que ha hecho ahora la defensa de la víctima es recubrir esa admisión de la prueba pericial de parte, es decir, para que no participe el abogado, o mejor dicho, el perito, a través del abogado de Dani Alves. Eso es lo que ha recubrido la defensa y, al parecer, también se ha adherido el Ministerio Fiscal. Yo, ¿qué tengo que decir sobre esto? Hombre, es muy normal y común en derecho penal recurrir la admisión e inadmisión de pruebas. Pero, en esta ocasión, yo entiendo que la defensa de Alves tiene amparo legal, puesto que la participación como perito de parte en las pruebas de médico floreses y en general en otras periciales ha expresamente previsto en la ley de juiciamiento criminal el apartado sumario prueba pericial. Por tanto, es una prueba que se ha concebido porque, a mi juicio, tiene encaje el empleo. ¿Qué ocurre? Que se ha recurrido, como digo, por la parte contraria. No sabemos, en base a qué, entiendo que será por motivos de algún tipo personal o por motivos de eso una supuesta reintimidación de la víctima. Pero, como digo, tampoco entiendo muy bien este argumento por cuánto se trataría de que otro perito, en este caso, el profesional que decime Alves, haga una contrapericial, haga unas preguntas muy similares a las que le va a realizar el tipo forense del juzgado. Por tanto, no entiendo si esto pueda reivindicar a la víctima. Además, entiendo que este argumento o esta estrategia de la defensa de la víctima puede ser contraproducente porque, en el caso de que finalmente se estime el recurso y, por tanto, se expulse del procedimiento... No sé qué pasa hoy con los Skys. A ver si puede usted acercarse un poquito al micrófono porque está entrando mal el sonido. A ver si puede ponerse el micrófono cerca de la boca o acercarse. Vamos a ver aquí. A ver. Vamos a ver aquí. Ahí se oye bastante mejor, sí. Bien. Entonces, como digo, esto puede ser contraproducente porque, si al final resulta que estiman el recurso y resulta que expulsan al perito de Alves de la prueba, esto podría ser, sin duda, un filón de cara a alegar vulneración de principio de tutela judicial efectiva, incluso en la hipotética sentencia de condena que finalmente recaiga a su de Alves. Esto podría tener mucho recorrido. Yo, sinceramente, pienso que acordar esta prueba pues está perfectamente o es compartido con el principio de igualdad de armas, con cara judicial efectiva, con tradición y mediación, etcétera, y, por tanto, se debería de ejercir. Estamos teniendo de nuevo problemas. A ver si se puede acercar más al micrófono. Es que se me está oyendo mal. Vamos a ver. A ver, abre ahora. ¿Ahora qué tal? Ahí, quédese ahí, no se mueva. Bien. Bueno, como digo, será un recurso, no sabemos si de reforma o subsidiario de apelación. Digo que el de reforma el problema que tiene es que lo va a resolver la misma juez que ha dictado la resolución, por tanto, no es probable que cambie de idea. Por eso se plantean siempre estos recursos como reforma o subsidiario de apelación o directamente apelación. Por tanto, me temo que otra vez la Audiencia Provincial de Barcelona será la que va a resolver sobre este recurso, sobre esta importante prueba. ¿Y qué más tengo que aportar? Bueno, pues la pregunta del millón, que es lo que se ha hablado estos días, es qué pasaría en el caso de que finalmente no se estime el recurso y el abogado de Aves tenga derecho, o el abogado, mejor dicho, a través del perito, tenga derecho a participar en esta prueba. ¿Puede o no puede negarse la víctima? Pues yo he estado viendo estos días que la víctima no puede negarse. Yo aquí tengo que discapar, porque si se trata de una prueba personal, es que la propia víctima acuda a esta prueba, y si no quiere acudir porque está el perito de Aves, pues no creo yo que se vaya a ordenar a una víctima la detención para que se practique una prueba de examen psicológico. Por tanto, es un tema muy bonito y apasionante saber qué va a pasar si finalmente se le niega el recurso. Lo iremos viendo, don Jorge.